Nuestro amor es así Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mi Como una receta Nuestra curva se halla Nuestra forma se talla En medida perfecta Ese amor de los dos Es locura que trae Ese sueño de paz Y bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total Dejó cabo el complexo Así es nuestro amor En el sexo Ese amor de los dos Es locura que trae Es locura que trae Ese sueño de paz Y bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Nada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total Dejó cabo el complexo Así es nuestro amor En el sexo